hola mis queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal la playa tv esto es lo que está revolucionando en estos momentos de las redes sociales hace ya dos días nikki yan le viene tirando por las redes sociales al artista de dembow el alfa el jefe las páginas en número uno de reggaetón fueron las primeras en postear esta tiradera y por medio de ellas los fanáticos dicen que todo esto se está tratando de una estrategia de marketing la cual no lo sabemos aún pero lo que sí sabemos es que estos dos artistas se encuentran en una tiradera ya que el alfa el jefe no se ha quedado callado y le ha respondido a nikki yan recientemente nikki yan le lanzó una fuerte palabra en un vídeo de instagram que se encuentra registrada al alfa el jefe lo cual los fanáticos del reggaetón están diciendo que esto ya se está saliendo un poco de control de buscar nikki sonido carajo si está hablando con nikki yan está hablando con un charlatán que empezó el lunes ni que está buscando fama ni pendejase fama de donde y hue puta he hecho tres películas en y tú qué piensas de esto déjame tu opinión en la caja de los comentarios se tratará de una estrategia de marketing para lanzar una nueva canción o es algo real toda esta polémica si te gustó este vídeo no olvides de darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que está pasando a tu alrededor